El día de hoy haremos la escultura del meme de Chimuelo Bailando. Un momento, esto está un poco raro. Ah, sí, está mejor. ¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un. Para hacer la escultura del meme de Chimuelo, vamos a tomar esta plastilina negra y formar un cilindro. Con una porción más pequeña, haremos un segundo cilindro. Con algo como esto, los reservamos para comenzar a formar con más plastilina una especie de cono bastante largo. También la reservamos y ahora daré forma a una especie de pieza bastante plana que tendrá el aspecto de una letra D. Y ya que tiene este aspecto, haremos una segunda pieza muy similar pero más pequeña. Las reservamos y con más plastilina negra formaremos este pequeño cilindro que cortaré por la mitad. Y con las piezas formamos esta especie de conos. Con una pequeña porción, crearemos letras D, pero más chicas que las anteriores. Y las reservamos con todas las demás piezas. Para que nuestro chimuelo no se caiga, usaremos una base de madera. Con esta, formaremos una estructura de alambre muy sencilla. Curvaré y haré un corte a lo largo del segundo cilindro que formamos. Con esto, podemos hacer una curvatura similar en el alambre y colocar ahí la pieza. Empalmamos muy bien para que el corte no se vea y añadiremos un segundo alambre que enredaremos a la altura de las piernas. Verás que este es más delgado y en él insertaremos el cono más largo. Después de hacer un doblez a la mitad de la cola, tomaremos el primer y más grande cilindro y le hacemos un corte a lo largo. Abrimos un poco la pieza para poder colocarla en la estructura de alambre. Empalmaremos la zona del corte para que este no sea tan notorio. Y para que no luzca como un montón de piezas geométricas, añadiré tiras como esta y las empalmaremos para unir todo. Tomamos las dos piezas planas y colocamos la grande arriba formando la cabeza. Esta la pondremos sobre el cuerpo y detrás añadimos una porción que unirá las dos letras D. Sobre la cabeza colocamos los óvalos pequeños que hicimos al final. Y en los laterales añadimos estas pequeñas piezas para formar una especie de bigotes. Y sumaremos dos porciones extra en la parte trasera. Claro que empalmaremos todo para que la cabeza luzca como una sola pieza. Pasemos a los pequeños conos con extremos planos y los flexionaremos así. Con el cúter haré un corte por la zona interior y abrimos la pieza ligeramente. En el torso de chimuelo insertamos estos alambres con la forma de los brazos. Y colocamos las piezas que ya hemos flexionado y cortado. Después de esto tenemos que empalmar todo muy bien para que los brazos no se caigan. Formaré esta pequeña pieza ovalada y delgada y la cortaré por la mitad. Repitiendo el mismo proceso para obtener una más pequeña. Después de unirlas colocaré la nueva pieza en la punta de la cola. En la espalda de chimuelo colocaré estas tres delgadas piezas que simulan ser una especie de escamas. Con la tapa del lapicero comenzaré a formar las cuencas de los ojos, aunque el cúter también fue de mucha ayuda. Sobre la cabeza colocaré tres pequeñísimas escamas similares a las de la espalda. Con la dibuja herramienta dibujaremos las fosas nasales y ya podemos pasar a formar los ojos. Para esto mezclaré plastilina verde y amarilla. Ya con este color bastante chillón formaré dos esferas. Estas las insertaré sobre dos delgados alambres. Puedes ver que están mojadas porque las refresqué en agua ya que la plastilina estaba muy blanda. Una vez que han secado, les añadimos una capa de barniz base agua. En unas horas el barniz se pondrá firme y podremos manipular las esferas. Las retiramos del alambre y en el extremo opuesto del agujero que se formó, colocaremos una diminuta porción de plastilina negra. Pero la plastilina negra es casi gris, así que retocaremos un poco los ojos con pintura negra. Ya que la pintura ha secado, añadimos una segunda capa de barniz base agua. Esto le dará a los ojos una dureza extra. Los reservamos y esperamos a que sequen. Mientras, vamos a pintar el cuerpo de chimuelo. Ya que como vimos en mi video de tips, para que tus esculturas duren, si no la pintamos será difícil quitarle el polvo. Así que pintaré de gris todo el cuerpo de chimuelo. ¿Que no viste el video de tips? Entonces, ¿cómo harás que tus esculturas duren? Nuestra base se ve muy humilde. Vamos a darle color con pintura. Pinté los bordes con café oscuro. Y en algunas zonas apliqué varios tonos de café. Pero en la mayoría, varias capas de verde. Para que los tonos o colores no se mezclaran, tuve que esperar a que secaran uno por uno para aplicar un tono nuevo. Esto fortaleció el toque más caricaturesco. Por cierto, puedes comentar si quieres ver más esculturas así, sencillas y graciosas. O si prefieres, más épicas y elaboradas, aunque me lleven más tiempo. Con plastilina verde, formaré estas pequeñas tiras sin mucha forma. Algunas en grupos de 3 y 4. Y las colocaré en las zonas de color verde para un efecto de pasto. Con pintura negra dibujaremos la línea de la boca. Y también daremos profundidad a las fosas nasales. A estas alturas, los ojos ya han secado. Así que podemos retirarlos de los alambres y colocarlos dentro de las cuencas de los ojos. Y así es, chicos y chicas, que terminamos nuestra primera escultura del año. Ha sido muy fácil, pero no por ello sencilla. A mí me ha encantado la base, la pose de baile y sus ojos. Que, por cierto, podremos posicionarlos en la dirección que queramos. Por eso, mi intención al construirla fue que se pareciera lo más posible desde varios ángulos. Dime, ¿lo logré? Ya sabes, dale me gusta al video y compártelo si la escultura te ha gustado. Y también comenta cuál fue tu parte favorita que no te gustó. También coméntalo. Ya sabes que las críticas constructivas siempre son buenas. Oye, dije constru... Bueno. Y ahora sí, pongamos a este chimuelo a bailar. Ah, ok. Creo que algo falta. Ah, claro. Antes de irme, los invito a que se pasen por mis videos de Venom y Spring Bonnie. Ah, ¿siguen aquí? Bueno, si eres de los que deseaban un verdadero chimuelo con toda la epicidad de Dibújame Un, estén pendientes de mi próximo video.